Antes de ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Para el que me voy, cuando estoy triste, y si te vas, también me voy, y si no estás, tampoco estoy, y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda. Sin tu amor, un laberinto sin final, donde me pierdo, y corro y corro sin parar, y no te encuentro, y aunque de vos, quiero escapar, siempre me acuerdo, que existe ni algún lugar, donde te quedo, y si te vas, también me voy, y si no estás, tampoco estoy, y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda sin tu amor. Hola, bien, hola, 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 amigos y amigas de YouTube, casi en gestión para tres capítulos ochenta y cinco, comenzamos. Tienes felicidades, lo voy a editar. Buen día, mandalayos, quiero que les saquen brillo a esas tachas, y que disfruten de este envío dedicado a la New Wave de la Rock. Con ustedes, BJ, Destin, Medard, García. ¿Qué onda, mandalayos? Sí, 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 mientras suena 2000, esta polémica banda de los... Les cuento que la nueva ola de New Wave nace a fines de los setenta como derivado del punk rock, y temas emblemáticos como este... ¡Girlfriend in a coma! ¡Ay, chavo, chavo, chavo! ¡Qué parajo hiciste ayer! ¡Girlfriend in a coma! ¡I know, I know! ¡It's really serious! ¡Oh, a sorpresa mañana, perfecto! ¡Hey! ¿Estás extrañada? ¡Hey, eh, sí, sí, chavo, yo también me emocionan. Bueno, ¿vamos? Estoy lista. Al registro civil, Thiago. Es un chiste, es un chiste. Hacer los ejercicios, ¿a dónde vamos a ir? Ah, eh... sí, vamos. Thiago. Sí. ¿Estás bien? Para allá es la pleta. Ah, eh... sí, está bien. No, ¿sabes qué? Vení, ayúdame. Thiago, ¿sabes, boludo? Quiero ir caminando, dale. Ah, entonces no estás. ¿No estoy qué? Thiago, ¿sabes pelotudo vos? Están cansadas. Sí, estoy cansada, pero ya estoy demasiado quieta con tu en coma, ¿no? Tío. Tío. Hola. ¿Te has quitado el traje de baño? ¿En la rutina? Eh... ¡Ay, qué hago, Thiago! No, 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 mira, 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 que sentás. Sentás acá, yo voy a buscar la rutina que la tengo guardada, ¿sí? Y el traje de baño. Chao, chao. Seguimos con el repaso de la U.S. Rock, go, Justin. Gracias, Hopi, y las melodías innovadoras inauguraban una nueva década, dándole paso al gothic rock, rock gótico. ¡Apáralo! ¿Qué haces durmiendo, Camilo? ¿Y me podés explicar qué es este quilombo? Es que es dormir, ¿le podés hablar? ¿Qué dormir? Te tenés que levantar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Tabas con una mina? ¿Qué haces? Nada. Te presento a Mariana. Ah, no, Marina. ¿Mariana? ¡Corre este, boludo! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás borracho? ¿Estás borracho, Camilo? Está deprimido, está. No, está deprimido. Sí, está contento. Y después, te asiste, después duerme, si así vas a cobrar. Dale, dale, tomate la batería. Eh, yo me... Los machos no suenan. Así es la vida. A ver, vamos, a ver si se escuchan. No, 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 no. Ninguna habla. Pasame la manta y ándate, apagá la luz. Dame la manta. Pero, pendejo, tenés que ir al colegio. Yo soy el director. Salto. Para algo soy el director. Dame la manta y salí. Dale. Me pongo la manta, ¿no? Me pongo la manta y salí. No, 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 no. La manta. No, jean, jean. ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Dale, tengo que volver esto! ¡Está todo mal! ¡No puede ser! ¡Vos estás mal! ¿A quiénes gritás? ¿No te das cuenta que no hay nadie? ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Dale, dale, ponete las pilas que ya vienen los de la nueva ola, los de la TV! ¡A poco! Seguimos en exclusiva desde Mandalay con los chicos de Mann ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es una nota para Mann? ¡Sí, somos grosos! ¿Pero? Sí, con los permisos ¡Hola, hola, hola! ¡No, gato! ¿Vos te quedas? ¡Vos pelea, matá, gato! ¿Qué es el que nos has vistiado de blanco? ¡Gordo de yentona! ¡Ponete de alcohol! Para todos los fans de Mann estamos acá en la cocina con ellos, con los seis, con Tefi, con Vale, con Melody, con Sinatra, con Nacho, por supuesto, con Thiago ¡No hay chiste de mierda! Acaba de decir que... Y tenés todo lo que tenes que ganar, ¿no? Escuchame una cosita, barochita Mirá que la de hoy es difícil, no quiero... Bueno, bueno, no me presionen, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿Nos ponemos nerviosas? La duly es heavy, ¿eh? ¿Piedes plomo o fuimos? Repasemos punto por punto Si te afeitás Vas a ver muy chico de 15 años Y no te van a aceptar por pendex Chico de 15 años, sí Me encanta que estés así tan Tan prolijo No se había muerto, ¿oí está? Chico del sistema No me entiendo nada En serio No sé, no me lo digas muchas veces porque si no me vuelvo a las trincheras Y a la celtería, digo, ¿no? A la celtería, no Ahora soy tu yuppie ¿No? ¿Sí? El poder del guión y lo que pasa vuelva a revivir ¿Adentro, chicos? ¿Adentro, chicos? El poder del guión ¿Ya está todo listo, no, para esta tarde? Nick Rivers nos va a confirmar con doctor No vas a decir quién es Nick Rivers Todo a su debido tiempo, loca Bueno, y acá es donde nosotros Acá es donde nosotros ensayamos Acá no estés más que yo Que yo propongo, que yo compongo Porque yo soy el líder de Man, ¿sabes? O sea, esto es un grupo Pero siempre tiene que haber un líder Que lleva a la banda por el camino del éxito Sí, igual me parece que el aporte es clave Para el despegue de Man Pero eso es Thiago No, no, no fue tan así Thiago, ¿qué te dijeron los team Cuando te pasaste a esta banda? Thiago no entiende la mierda Y no está de blanco Aunque si se saca la campera Sí estaría de blanco Sacate la campera Thiago ¿Por qué decís eso? Ay, no, 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 no Porque lo dejaste en banda Para inscribirte en la nueva ola con nosotros A un día de cerrar la inscripción Por eso No, no, no puede ser No, no puede ser No puede ser que hagamos polémica, por favor ¿Por qué no hablamos mejor del tema nuevo que estamos? Ay, sí, bueno ¿A quién se le ocurrió? A hacer ese cover A mí, a mí se le ocurrió Que siempre Yo, digamos, yo lo propuse ese tiempo Y lo daba Entonces ahora que vino Thiago Dijimos, bueno, hagámoslo O sea, Thiago ¿Qué se te dio por hacer un cover de un tema tan viejo? ¿Loco? Sí Además que es re viejo Y en realidad uno En lo viejo buscá lo nuevo, ¿no? Y en este tema encontramos como ¡Wow! Es impresionante Y la mezcla de lo nuevo con lo viejo Muy... ¿Pero de qué habla el tema? Habla de... De... Como todos los temas, ¿no? Tiene como una historia que es muy fuerte Y habla de... ¿De? Del amor Amor Claro, claro No, todo se trata del amor, gato Sí, bien, mal Te duchamos Amor Amor Entonces... ¿Podríamos decir que Thiago y Tefi están juntos? ¿Es verdad? Amor ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que ser un recodazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se metió un recodazo! Pero no, mi vida privada, chicos, es mi vida privada Sí, privada de todo, Gordy ¿Por qué no...? ¿Rivalidad, Edmán? No, no, no Amor ¡Competencia! ¡No, no, no! No, 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 nada que ver Todos nos llevamos ¡Bárbaros acá! ¡Bárbaros acá! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Báros! ¡Vamos a las aulas! ¡Bárbaros! Vení, vení para acá ¡Bárbaros! ¡Vamos, vení! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Eh, sí! ¡Sí! Sí, eh... ¿Viste esto de la fama? Me... Me tiene mal ¡Bárbaro! La verdad, Ramita, no te entiendo ¿Por qué estás con Vane si querés estar con Kika? ¡Shh! ¡Callate, callate! ¿Qué? Además, vos me decís a mí que le das vueltas a Mel y después... dormido, soñando, gritando... ¡Volví, gitana! Ya, te callate que yo no hablo dormido Y si estoy con Mel es porque tengo mis razones Sí, sí, ya sé cuáles son las razones Tres, noventa, sesenta, noventa, esas son tan hechas así Bueno, y por acá escribámoslo Debe tener sesenta de... Sí, ya, ya, enseguida te firmo Y dejámoslo ahí Es una cosa de loco, porque vos decís Nos ven todos los días, hace falta una autógrafa Y sí, hace falta, gracias, eh Y bueno, la traje del oficio Agregate al aula, pero vamos a Males porque tiene alergia... ¿Qué? ¿Qué? Agregate como que no, es un jefe, tal, 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 tal... Le agarra como un... Tiago, una preguntilla ¿Vos te hacés o sos? Así, bohemio, y como colgado Sí, es medio No, ¿qué le hago? ¿Qué le hace? Que necesita ir al baño Que se hace Ay, la de los coches Eh, chicos ¿Puedo hablar con ustedes? Sorry, man, no queremos interrumpir tu maventa gloria ¿Ahora quiere hablar este barca? Ay, acompáñame, Ramita, que sos mi único amigo Oye, capelucita, me dan, sí Vamos Vamos Dejará, capelito, te hago Mi loca, pará ¿Puedo hablar con vos? Ahora que no tengo una cabeza es... No Un hombre entra a un bar y pide un vaso de agua Sí El barman se agacha para buscar algo y sacudármelo punta Y el hombre le dice gracias ¿Por qué le dice gracias? ¿Qué se les ocurre? El hombre tenía hipo, el barman lo asustó Por eso el hombre agradece, porque le sacó el hipo Chicos, saquen los apuntes de historia, terminó la clase ¡Guau, qué rápido! Sí, terminó la clase, porque estás dando problemas tan básicos Tan básicos que me da miedo Así que la verdad que podrías actualizarte Sacan los apuntes, leen y en silencio, por favor Creo, para leer nos quedamos en la residencia Pero Rama no puede leer, boludo Me parece que los profesores estamos para enseñar, ¿no? Y los profesores sí Los directores están para hacer callar a los alumnos Así que se acercan y leen ¿Qué hago? Ya no entiendes manada Diego Sos tonto, me dejaste plantada, ¿qué te pasa? ¿Qué hago? Ya no entiendes manada, amigo ¿Vos vas a cobrar? Tranquilo, tranquilo A cobrar, es tan gracioso, mi hermano, es muy fan Pero gracias, Térito ¿En qué andábamos nosotros? Andábamos, en que el cielo abierto se terminó para siempre ¡Me entiendas! Así que yo... Tenés un montón de tiempo libre y no sabés qué hacer, ¿o no? Sí, un montón de tiempo libre y no tengo nada de plata ¿Cómo te vas a cobrar? Callate la boca, por favor, ¿de qué no tenés? No tengo nada de plata Ah, no pasa nada, invito yo a los tragos, ¿eh? Eso no... Ya me explicó perfectamente, ¿entendés? Que no es una cita de seducción lo que tendríamos Sino que es una cosa más de amigos, de friends, más no casual Más de amigos, sí, 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 más de amigos ¿Te parece que te venga a buscar en dos horas? ¡Ah, dos horas! Dale Buenísimo ¿Sí? Dale ¿Me gusta ese tipo? ¡Shh! ¡Chac de boca! Perdóname, Luna Lo que pasa es que me agarraron los tipos estos de la ola verde y... Hola, pero... ¡La nueva ola! La nueva ola, Tiago, ¿qué te pasa? ¿Ayer eran Lomas o no te acordás el nombre? Yo dije que eran Lomas Sí, Tiago, y también que los man, que te cambiaron la vida A mí otras cosas me cambiaron la vida, pero bueno Supongo que la fama más divertida, ¿no? Pregunto a qué se debe tanta producción ¡Ah, sí! ¡Ah, no, no, no! Tengo una date con Ever, el hermano de Teo ¿Viste? Perdón ¿Otro insurrecto en la familia? ¿A usted le parece bien? Me parece bien Cortar con la racha, viejo Porque si no siempre me dejan plantada Y es de familia Es de la familia, no puede dejarme plantada Entonces no puede salvar Entonces salimos después Todas las Power y los Gorks juntos Las Bonidower y los Garkin juntos, dirás ¿Los Garkin? ¡Arriba los sintetizadores porque seguimos! ¿Qué te pasó? Sí, vamos con la etapa tecno de la New Way ¿Cómo se me pasa? ¡Fetch Bonnie! Claro ¿Qué? ¿Qué te pasó que estás así tan enojado? O sea, llegué un ratito tarde nada más Un poco para tanto Perdóname Perdón, Pastor No me puedo acostumbrar a esto Es difícil para mí, Tiago Un mes es una vida entera para mí en este aparato ¿Un mes? ¿Un mes? ¡Wow! Pero bien, bien O sea, es difícil que a alguien que le haya pasado lo mismo que a vos Se haya recuperado tan rápido ¿No? O sea, tu recuperación fue buena, ¿no? No, no quiere pejor hablar de lo que te pasó, paso a paso, ir viviendo No quiero hablar Quiero olvidarme de todo lo que pasó Y volver a empezar una vida normal Quiero retomar una vida normal con vos ¿Qué carajos hiciste, Tiago? ¿Qué hago? Esperáme ¿Sabes? Esperáme, que a mí no parezco un payaso, sí No te veo Yo no te veo ¡Ey! ¡Me estoy hablando a mí! ¡Eso no es idiota! Está bien, yo te quiero hacer una pregunta ¿Vos estás seguro que te querés casar? Ah, a ver, ¿cómo te lo explico? No me caso, yo se casa el angelito Es una estrategia, un golpe mediático, un espaldarazo para la academia de ángeles rojos Está bien, todo eso está muy lindo Pero mirá si Capelucita no va Capelucita sí va a ir 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 Va a ir el triple de Capelucita También ¿O la doble? Porque Melody y Carmen son las Capelucitas verdes ¡Mamá! Nada que ver No Esa es mía Chavo, ¿ya ves bien? No, no es tuya Qué raro lo del perfume, porque yo tengo el mismo A mí me queda un poquito mejor igual por la piel que tengo, pero... Ah, mirá de casualidad Yo tengo la misma mini Me queda un poco mejor a mí, ¿no? No, no creo No creo, no creo Musculación ¡Saco algo! Ya está, terminamos con... Con todo Bueno, o sea, los ejercicios serían buenísimos Me estás cargando, ¿no? No En dos horas tenemos gimnasio, Thiago ¿Qué? ¿Qué qué? Bueno Sí, ya sabía, obvio Terminamos con... con pileta, ¿no? Estás raro Es raro Es raro Entre otras cosas Ah, bueno No entiendo qué haces con este tipo Yo no entiendo qué haces marco vos Bueno, ¿pueden parar de pelearse? Chavo, Gil ¿Por qué te fuiste? No, disculpame Tenía que hacer un par de cosas con Luna Con Luna Con Luna, si no la más Ah, bueno Ah, bueno, mirá que te habló Estás con Sol y te morís de amor por Melody Así que déjalo ahí, vos, yo te la voy Está todo bien con lo de la culpa y eso Pero no da No da estar con carita de Hayley No da Vos tenés que hacer como yo, ¿sí? No, la cuenta regresiva 80, 89 Vengan, chicas Vamos pasando para... Vamos a la piletita A ver Bikini Vale doble, eh Y bikini, bueno, la que hace top No, no, no No puedo tener suficiente La que hace top Pará, pará, pará Que... Que cuenta regresiva La de la listita Te juro que ya me tiene harta No veo la hora que llego a hacer rock'n'roll Y así le da Teffy una vez por todas Ah, que quiere rock'n'rollar con cien chicas Y después con Teffy ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Para qué? Eh Ah, ¿estás bien? Hace un mes que viene jugando con esto de piratear ahora Para cansarse de ser pirata Y poder surfear con la paisa cuando volvamos Eh, vamos Sí No, serio, no Sí Todas las fachas son 20, eh Y vos no te quedás atrás, eh No Esto es serio Sí, tranquilizate, serio, ¿sí? Um Ah, bueno que... Pero no sabés lo que... Esta en la lista, ¿no? La madera ¿Qué te pones? Es un perfume que me hizo paz Aunque no, bueno ¿Por qué no me muestras como se cambia? ¡Todo el cafecito a ver de Meryl! Dictivas, me dio el ok Hasta la tarde lo hacemos Ok, buenísimo Ahora, ya necesito saber quién es Nick Rivers para poder trabajar, ¿viste? Porque yo, en realidad, no confío en gente que no conozco Bueno, pero me conocés a mí Y con eso basta, en mi confianza, ¿o no? Ok, ok ¡Toma! Pero, che, hay un partido acá en Senado Este, júrame ¿Qué carácter vos me haces con Luca? ¡Me van a agarrar a Pino, barcho! Te dije que te dejés de joder con mis chicos y cielo abierto, ¿estamos? Camilo, ¿qué parte de cielo abierto no existe más, vos no entendés? Básicamente la parte en que no te creo Eh, Camilo, estamos hablando de fútbol ¿Podés dejarte de joder en mi colegio? ¿Perdón? ¿Tu colegio? Pensé que era los Bauer Y los Bauer me pusieron a mí como director Claro Así que por más que seas el novio de la hija, yo soy el director Y si quiero, te echo ¿Y sabés qué? Sí, quiero Así que te vas Lo que hacen los celos, ¿no? Te vuelven humor ¿Qué me estás hablando a mí? Mirame los ojos y me estás hablando a mí ¡Oh, papá! ¡A la pina, amigo! Y te doy la voz Y mira, yo entiendo que la voz te molesta y verme con Paz Porque bueno, Paz no tiene nada que ver No, es gracia, no tiene nada que ver Es más, es algo que lo pienso No tiene Y va a tener nada que ver con vos Nunca Te encanta Y va a tener nada que ver ¡Va a ter tiverla! ¡Va a tener nada que ver! ¿Qué pasa acá? ¡Paren! ¡Están locos! ¡Paren! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Sé que se me tiró encima! ¡Basta! ¡Totalmente sacado! ¡Basta! Ah, sí. ¿No entiendo como vos siendo músico no te cuidás de serio? Yo no entiendo como alguien que viene a este colegio estudió a un observatorio así. ¡Desastre! ¿Haz en cuenta que te diga quién es? Bueno, me voy que empiece de nuevo. Sí, ahí voy. A ver. ¡Dale, Jetty! ¡Eso! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Voy a la mano mejor! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Trancha! ¡Acá! ¿Dónde es una mano? ¡Sí, Vicky! ¡Más! ¿Ves? ¡Je, je, je! ¿No viste el cartel? ¡Estamos ocupados! A ver, ¿qué carajo haces con este cara de Mickey, mam? ¡Cara de Mickey! ¡Cara de Mickey! ¡Cara de Mickey! ¡Miren esto! ¡Va! ¡Cara de Mickey! ¡Está linda vestida así, Mar, eh! Perdón, ¿no viste el cartel? ¡Her-mo-sa! Estamos ocupados. A ver, ¿qué carajo haces con este cara de Mickey, mam? ¡Cara de Mickey! ¿Qué te hice, Mar? Decime, por favor, qué te hice. ¿Qué me hiciste? A ver. Creo que además de estimarme... ¡Es el mejor insulto de todo! ...humizarme, traicionarme... ...y mentirme, creo que nada más. Eso. ¡Te vas! ¡Cara de Mickey! ¿La escuchaste, flaco? ¡Te vas! ¡Troca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieres! ¡Para! ¡Quieres! ¡Ay! ¡Pare! ¡Pare! ¡Va! ¡Te vas, Tiago! ¡Andate, te vas! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vos te vas! ¡Vos te vas! ¡Maga, te espero arriba! ¡Anda, por favor! ¡Ay! ¡Te espero arriba, Maga! ¡Te espero arriba! ¡Camilo! Camilo, estás haciendo todo mal. ¿Qué te pasa? ¿Vos haces las cosas bien? ¡Me da mucha lástima, Camilo! Pero vos no podés ser el director de Mandalay. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Me estás amenazada, ni? No. Le estoy informando de que lo voy a decir a mi papá cuando hable con él por teléfono. ¿Sabés lo que le podés decir a tu papá? No me importa. Las cosas son muy bien. Y ahora que no. ¡Qué va a hacer! La final de Super Pluma la tenemos, ¿eh? Super Pluma, ¿qué es eso? Eh... Peso Pluma, boceo. Es mujer. Hablar despacio o podés ir conmigo. Sí, bueno, dale, apuremos. Ay, chicos, no. El ganador, Kika, dale. Ay, ¿por qué tú le molestas si me bajo acá? ¿Qué te vas a bajar, amigo? No se te ocurra. Tenés la gallina de los huevos de oro y vos la querés matar, ¿cuál? Ay, bueno, pero... Lugar preciendo el futuro, chicos. No, la amiguita, no te va a dar bien loca, dale. Sí, vale la pena, Kika. ¿Rama no se lo merece? Claro, no se lo merece. Pensa que con tus vivencias podés cambiarle la vida a un no-vidente. Al mundo. Buscá, amiguita, dale. Sí, bueno, pero yo no les podía mostrar a ustedes que... No, no podí. Ya está. Dale, dale, dale. Bueno, acá está, acá está. Pero, ¿conste? Que conste. Que conste. Que conste. Vamos, Ramita, a ver. La pelea. Sí, pelea. Con título mundial. Sí, sí. Del Super Pluma. Sí. La ganó. Sí. Sergio, el ganso Flores. Sí. El ganso. Tomá. Tomá. Sí. Bueno. Igual, si ganamos, un tapadito me puedo comprar. ¿Cómo va, ganso Flores? Quiero apostar todo. A Sergio, el ganso Flores. Saló rico de ahí. No te van a entrar los dólares, amigo. Tenías que haber llevado uno vacío. Bueno. Yo también te amo. Espéranos, ¿sabes? ¿Qué pasa? Me tengo que ligar con los chicos ensayando. Después nos vemos, eh. Chao. Messi. Sí. 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 99, man, ya está. Le queda una. 99 minas en un mes, ¿sabes lo que es eso? Es un promedio de tres por día. Pero sin descansar, sin sábado, domingo, feriado, nada, eh. A pleno. De una. Me faltan unos bingos. Man, escuchame una cosa. 99 minas. Me falta Tefi, que es la última de la lista y listo. Ya está completo. No tenés cartón lleno. ¿Qué te pasa, Naype? No. ¿Cómo que nada? Nada. Discutí con Mari y... ¿Vos podés creer que este con ese estúpido, Pedro? Ese salame te hizo eso en la cara. Decime y lo fajo. Pero vos tenés que hacer como yo. ¡Lo rompió la cara! ¡Ja, ja, ja! Chaspate a 100 minas y te olvidás de la otra, Negri. Es así como un pituf... Sí. ¿Qué? ¿No era rocanrolear? No. Vos sos un goma con todas las letras. Pero ni yo con la facha y la fama que tengo puedo hacer que las minas de Madalaya entreguen. Si son rotivas. Pero pare, pare, pare. Otro tema, chicos. Ustedes me pueden ayudar, si... ¿Me pueden decir paso a paso mi pelea con Mar? Porque no es que no... Terminala con la novela. Olvidate de esa mina. Olvidate. Vos subí el volumen que queremos escuchar. Somos grosos, eh. Man. Bueno, y acá seguimos a full ensayando con los chicos de Man. Sí, a full están las chiquitas en casa. Les mando un beso. Gracias por los mails. Siempre nos mandan. Salvo las de Pink Angels que deben estar un poquito enojadas con Thiago, ¿no? No. ¿Te parece? Perdón. ¿La fan de quién? De... ¿De quién? No, no sé, no sé quiénes son. No sé quiénes son los chicos. La han visto re bien. ¡Ah! ¡Muah! 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 ¿Ligás tu banda anterior? ¿Qué es eso? No, ¿sabes qué pasa? Lo que hacía antes era perder el tiempo. ¡Muah! Mi carrera musical empieza con Man. ¡Muah! ¡Qué hacés, man! ¡Era la grita! ¡Tú horrible! ¡Estuviste genial! Eso sí, cuando se enteren de esto en los teens, bueno, te van a querer matar, pero no importa. Bueno, ahora sí, basta de palabras y a disfrutar del nuevo Cobra de The Cure que están haciendo, los manos. Podrían cantar en español, ¿no? Aprestamos esta melodía. ¡Hala melodía! I don't care about you, it's Friday, I'm in love. ¿Y? ¿Cómo la ves, Ramita? ¿Vendrá, mi caperucita? Eh... Tacho, sos un idiota. ¡No ve! ¡No puede ver, el ciego, boludo! ¿No vino todavía? No, claro, si te pregunto, porque estás acá. Cuidado con el escalón. Pará, pará, pará. ¿Qué sé yo, suda, ven? Tacho, esto es bizarrísimo, ¿eh? Bueno, habrá que esperar. Sentate en el... Eh, yo te pongo muy bajo. Eh, nada, después de pongo. ¡Es un dance, esta pará! ¡Ah, se pone bueno, amigo! Tiene esto, ¿eh? ¡Venga! ¡Oh, la guita que hizo! ¡Dale, Justin, please! Apurate, que tengo una cita, ¿no? ¡Estoy nerviosa! ¡Bueno! ¡No tengo peluca, voy a tener que estar diosa mal! ¡Obvio! ¿Sí? Bueno, no te arregles todas esas máscaras que vas a quedar horrenda. ¡No, no, te te dejes apurar! ¿Sabes hace cuánto que me tengo una cita que no me invitan a salir alguien? ¡No va a ir! Porque yo no quería. ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡Oh, detrás de mí! ¡No va a ir! ¿Qué haces? Pendejo, ¿estás loco? Hoy sí, estoy dormido, estoy dormido No, no me voy Perdón, ¿qué es este, Borchi? Perdón, me imagino que no vas a creer que me ganó el sistema, ¿no? No, el amor te ganó ¿El amor? Y a vos te podría ganar, ¿no? ¿Viste el amor? Un poquito, ¿eh? ¿Me podés explicar esto, pendejo? ¡Perdón, Borchi, te quedo! ¿Qué? ¿Qué, Dios? No me voy a venir No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir ¿Ah, no? ¿No va a ir? ¿Estás seguro, Pacho? ¡Vamos, Remita! El anjerito se irá a soltar un tiempo más Ahí hay una, dos Y tengo 20,000 para elegir ¿Qué pasa? ¡No lo estás haciendo, caballecitas! Ponete, ponete en pose Ponete en pose Así, ahí ¡Cuánta sabra! Yo no lo puedo creer Una razón, Paz No tiene sentido que yo esté acá adentro Se terminó el mandalay para mí ¡Paren! ¡Paren, que no me iba el ciego! ¡Que no me iba el ciego! ¡Paren un poco! ¡Vení, vamos! ¡Vení, Nacho! ¡Ven, Nacho! ¡Ven, Nacho! ¡Aquilito, Angelito! Pensaste que iba a haber tantas truchas Haciéndose pasar por Caperucitas Necesito que digas algo ¿Qué? No, no podés decir eso Digo, por tu imagen Tu imagen Caperucitas El angelito dice que va a reconocer a la verdadera Porque él la besó una vez Así que Hagan fila ¡Aquilito! 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 Tenía una tremenda puerta Porque va a entrar por Tenía una puerta gigante abierta al lado ¿Por qué va a entrar por donde están las plantas y los árboles? ¡Ay, ay, ay! Esperanza, esperanza No te puedo decir, Camilo, ¿por qué te vas? Tengo que ir, pendejo Ya estoy acá No tiene sentido que yo esté acá De verdad Me hace mal Estoy para atrás No tengo Ganas de nada No tengo ganas de cocinar No tengo ganas de cuidar a Ona No tengo ganas de nada Estoy partido Que Teo esté con Paz La verdad es que me parte al medio No tengo ganas de ver eso No puedo Necesito encontrar otra cosa para mi vida ¡Cantaste todo, Chavo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, vos estabas bien, compás Estaban juntos Enamorados ¿Juntos? Sí ¿Y menos enamorados? ¿De qué? Ni juntos, ni enamorados, ni nada ¿Qué me haces así que nunca estuvieron juntos? ¿Y vos me estás cargando a mí? ¿Me estás cargando? La verdad que no me copa Me estás haciendo sentir bastante horrible No, no estuvimos juntos ¿Qué estás? ¿Borracho? ¿Qué te pasa? ¿Estás desmemoriado? ¿Qué onda? ¿Sabés qué, Camilo? Que se pudra todo A mí no me importa nada Vení Vení Te tengo que contar algo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo hiciste, Tiago? Esto que pasa Pasa por mi culpa Y por la culpa de Hopi No, no, no No Hopi, Hopi Sino Hopi del futuro No, no, no No estoy loco No estoy loco Vos sabés que esto que te voy a contar Puede ser posible ¿O no? Yo sé que Hopi del futuro Se llevó a Nico Y lo de ustedes Lo de su misión Perfecto Bueno, ahora el que anda viajando Con él se soy yo Y me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco, pendejo Bueno Nosotros estamos acá con una misión Vos sabés eso Sí, sí Que no sabemos cuál es Pero sí Sí, sí, sabíamos Sí, antes que metamos La mano en el tiempo La misión de todos es Tiago no metió la mano en el tiempo Tiago metió todo el cuerpo en el tiempo Directamente Y era Salvar a Paz Paz va a morir En realidad Ya murió Murió Pero no importa No importa cómo pasó Pero no pudimos evitarlo Entonces viaja al futuro Y hay esa esperanza vieja Tratando de evitar esa muerte Pero para evitarlo Cambiamos algunas cosas Y no sé No sé qué pasó, pendejo O sea, está todo mal Volví Y soy un man O sea, los team me odian Man me odia Está con Pedro Yo estoy novio con Luna Ella está en silla de ruedas Vos está peleado con Paz Se odia No sé cómo pasó esto No sé cómo pasó esto No sé cómo pudo pasar Mira, mamá No va a vivir nadie, Esperanza No va a vivir nadie, Esperanza O sea, no entiendo para qué Tienen las dos puertas abiertas ¡Estoy peor que tenga las dos puertas abiertas! ¿Pasa falta esto ahora? Sí. No sé, pero el Feng Shui se me volvió un obsesionista de cambiar los muebles, ver la energía de las cosas. Oíme. Entonces vos decís que Paz y yo... Sí. Sí, sí, en otra línea temporal. Paz y vos están hasta las manos. ¿Pero qué es bienestar hasta las manos? O sea... ¿Estuve con ella? ¿Estuve de estar? ¿Besamos? ¿Lleva ella? ¿Llamino? ¿Nunca la besaste? ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Por qué te crees que estoy así? Estoy como loco, enamorado de ella, no le pude robar ni un piquito. Claro. Claro, vos y Paz se besaron el día que Paz descubrió que se iba a morir. Exactamente. A ver, vos y Hopi sabían que Paz iba a morir. Ella nos escuchó hablar y se puso mal y se fue corriendo. Ajá. Vos nos seguiste, hablaron y... Y ahí le prometiste que le ibas a salvar. Ajá. Y se besaron. Ajá. Se te dio... Pero bueno, vos no sabías cómo... Con una cara de feliz cumpleaños se te vio. Qué raro, eh. Qué raro. Ahí ya me parece que me estás mintiendo. Tengo mil estrategias. Tengo la gran Camilo. La gran estrella. La... Había otra que tenía. No, no tenías ni tenés. Tengo la gran Camila. Exacto. No tenés ninguna, Camilo. Y te cagaron en Esperanza porque no fue. Teniendo una puerta gigante al lado. ¿Por qué no salí por ahí? Sí, sí, sí. Es un poquito hermata con esta hermata. Pará, pará. Pará, pará, pará. No, porque estoy pensando. Si pasó en esa cosa temporal que decís... Puede pasar en esta. Bueno... No sé de qué... Bueno, pero ahora... Contame vos a mí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me odian todos? ¿Por qué estoy con Luna? Con Luna hace un montón de tiempo que está... Desde que pasó lo de Juan Cruz. ¿Qué pasó con Juan Cruz? Nada, a ver, yo les explico. En vez de Juan Cruz secuestrar a Mar, como... Pasó... En esta línea de tiempo, Juan Cruz secuestró a Luna. ¿Que se la llevó? Ah, claro, no sabés nada de eso. Vos y Mar estaban... Estaban ahí a punto caramelo. Ese día vos nos dijiste que sabías que Juan Cruz te iba a raptar a vos y a Mar. ¿Cómo que la voy a besar? ¿A quién vas a besar vos? ¿Con quién hablabas, te hago? Con... Con él. ¿Con nadie? Con él mismo. No me dijiste cómo lo iba a hacer ni cómo lo sabías, pero... Claro, ahora entiendo por qué. ¿Y qué pasó? Ay, claro, ahora no tenemos que ir, ¿no? Qué cosa, qué histérico que sos. O sea, que sí, que no, que sí, que no. Porque te morís de ganas de partírmela vos con besos, te hago hacerlo. ¿Yo? Sí, hacerlo. No, 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 no. No, Mar. Solo quiero que entremos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no me querés besar? No, no te quiero besar. Vos me querés besar. Sí. ¿Y qué? Nooo. 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 Se la llevó Juan Cruz. No sabemos bien por qué. Nosotros la encontramos a los dos días inconsciente. Estuvo un tiempo en coma. Al parecer, Juan Cruz le hizo una intervención que eso le afectó la parte motriz. ¿Y por eso la rehabilitación? Vos todo el tiempo decías que era culpa tuya y... Nada, te sentías tan culpable que supongo que por eso estás con ella. Ajá. Y por eso me di a Mar. ¿Y Has? Tacho, Rama... ¿Por qué me odian? ¿Por qué soy un man? No fueron ellos, ¿eh? Fuiste vos el que se alejó. Vos te peleaste con Mar, vos te peleaste con los chicos, vos... Le dijiste a todos que eran unos traidores, vos te fuiste con los man... Vos te enfrentaste a todos. Pero... ¿Por qué? Nunca me quisiste contar qué había pasado y por qué te habías enojado tanto con ellos. No hay telcrisis, ¿no que no? Me dejó plantada. Nada. Nada. Ni llamó nada de la manera más cruel del mundo y por qué a mí, ¿viste? Porque... Hay que abrirse a lo nuevo, mija. ¿Qué nuevo, Justin? Si no hay nada nuevo, el rulo siempre vuelve. Es una porquería. Bueno, se inventa otro tipo de rulo y visto el pollo. Hope. No por nada estamos con la nueva ola hoy. The new wave. ¿Vos sabés cuántas nuevas olas hubieron a lo largo de la historia de la música? Miles, millones. ¿Sabés por qué? Porque siempre llega un momento en la vida en que nos cansamos de la misma musiquita. Y entonces ahí es donde algo nuevo empieza a pasar. Hay que dejar que la nueva ola nos pase por encima y nos traiga algo nuevo. ¿Te pasan una nueva ola por aquí? No, esto es lo bizarro, tacho. Dale, vamos. Dejate de joder. Esto es lo que necesito, Ramita. Y sí, es bizarro, es cualquiera y se va de tema, pero... Pero es una búsqueda. Porque quiero darle un sentido a mi vida. Quiero... Quiero ver qué quiero, qué no quiero... Y sí, es bizarrísimo, pero... Pero es mío y me pertenece. Y me hace bien. Y la verdad no tengo ni idea cuál es nuestra misión acá. Pero quiero ir por mi misión. Por dar la paz. Quiero ir por algo nuevo. ¿Sabes qué? Que tenés razón. Chapártelas a todas, pero... Lástima que no lo pueda ver porque me encantaría ver este show bizarro. Lo vas a ver, Ramita, pues esto va a quedar todo grabado, te lo prometo. Este chape es multitudinario. ¡Ey, cámara! ¡Grabá esto! Hay que subirse a la nueva ola. Y dejarse llevar. Para salir de la inercia, del punto muerto, para no estancarse. Y buscar siempre algo nuevo. ¡Esta no es! 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 me cayó la ficha. Y no es que soy groso, soy recontra groso. Me di cuenta que para no ser pirata en un futuro, me tengo que sacar todas las pirates ahora, ¿entendés? ¿Vos sos re pirata? ¿Te echapas a todas? A todas no. A vos no todavía. ¿Todavía? Claro que sí. Déjame que te explique un segundito porque me olvido que tenés la cabeza llena de aire en mi vida. Pero como yo voy a perder la cabeza en un futuro con vos, entonces ¿qué dije? Tefi, mi amor, bomboncito, linda, divina, creo que nos saquemos las ganas ahora. Pero bien sacadas. Así cuando volvemos al pasado yo puedo estar con la paisa, ser fiel y... Perdón, pero a mí no me vas a usar, ¿eh? Yo no soy tu conejito de la China. Yo no necesito a nadie. Ah, no. Vos me necesitas a mí y yo te necesito a vos. No te vas a echar más, soltáne. Bueno, te echaste, quedate tranquila. ¡Nacho! ¡Tamá! ¡Nacho! ¡Tamá! Nunca se sabe lo que pueden traer las nuevas olas. Porque las olas llevan y traen. Las olas nos modifican, nos transforman, nos hacen vivir. ¿Puedo entrar? ¿Para hablarte? Eh, ¿sabes qué? Justo estaba cerrando. ¿Qué cosa? No vos vas, yo voy, vos venís, yo... Me voy. Espero que me escuches. Juan, yo sé que te lastimé mucho. Pero no sé por qué lo hice. Te juro que no sé. No cambien de cámara, pongan pantalla dividida, de un lado pongan a uno, de un lado pongan a otro, ya está. Es aburrido, estás también de cámara cada rato. Más allá de todo eso... Sí, a partir de la semana que viene y a cámara le hacemos el demolado en cálculo abajo. Yo te amo mucho. Y tal vez te impurezca mucho a escucharme decir esto. Sabes que fue un mijo día. Pero te amo. Te amo. Nosotros no teníamos que terminar así. Nosotros deberíamos estar juntos. Enamorados. Casarnos. En secreto. No olviden comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita. Juan, no más amor. Seguidme en Facebook, TikTok e Instagram que van a estar abajo en la descripción. Para siempre. Mi amor, la paradoja temporal existe. Y en algún lugar existe esa realidad. No creo que hay otra realidad en donde vos y yo estamos juntos. Es verdad. Es verdad. Y felices. Es verdad. Estos son tiempos distintos. Es verdad. Y nuevos desafíos. Es verdad. Pero yo te juro que voy a resolver este acertivo. Te juro que todo va a ser como debe ser. A veces, es cierto, las nuevas olas nos dan miedo, nos desconciertan. Pero bueno, hay que subirse a las nuevas olas, surfearlas, barrenarlas, vivirlas. Jopi, hay que animarse a pegar un volantazo de una vez y cambiar el rumbo, mija. ¿Vos querés cambiar la vida? ¿Esta vida de nada? ¿Esta vida de ufa, siempre igual, de vacío? Bueno, ¡cambiar! Pero no es tan fácil cambiar. ¿Qué cambiar? ¿No es así? ¿Cómo se sale uno de la huella? ¿Entendés se abre a la nueva ola? ¿Cómo, cómo, cómo? Con amor. ¿Qué paloció la boca a Cepis? 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 El milagro del amor es la gran nueva ola. Es ese cambio que nos arrasa, que te transforma, que te hace otro. ¡La melodía! El milagro del amor trae todas las respuestas que buscamos. Todos los cambios que necesitamos. ¡Esta es la melodía! Hay que confiar en que el amor va a ser suyo. ¡A ver! ¡Vete en el dióquecito, miren! Miren, miren, miren. ¡Esta es melodía! El milagro del amor trae todas las respuestas que buscamos. ¡A ver! Todos los cambios que necesitamos. ¡A ver, está cambiando! Hay que confiar en que el amor va a ser suyo. Hay que confiar en que el amor va a ser suyo. ¡A ver, está amor! El milagro del amor trae todas las respuestas que buscamos. Todos los cambios que necesitamos Hay que confiar En que el amor va a ser su milagro Y que ese milagro será siempre Arrasarnos Renovarnos Hacernos renacer Literalmente te hago jabón Todo lo que pasó Te hago, soy estomperado Gracias, Marcos No, no Ya, ya Todo está empezando tal vez Se viene una nueva ola Y esta vez no nos puede ahogar Acá están tus señales Confío en vos La esperanza es tu Alguien cantaba alguna vez Mientras miro las... Le dejó todos los números de todas las películas Nuevas olas Yo ya soy parte del mar Un montón de otras cosas Un genio Hopi Hay que subirse a la ola Y va a renarla, mi amor Porque no se puede frenar el cambio Hay que cambiar Con él Papi, acaban de caer todas las fichas No una, no dos, no tres Me cayeron todas las fichas ¿Eh? Rodot, ya entendí lo de la paradoja temporal de la que hablaba tu mamá Ya entendí lo que hice mal Lo que todos hicimos mal El tiempo no existe Lo nuevo es viejo, lo viejo Perdón Lo viejo es nuevo Y lo que pasó Y lo que pasó no pasó Pero va a pasar Paz Vos y yo nos vamos a dar Mi mamá quiere hablar con vos Ah, perdón No te vi que estabas Vamos a dar Cielo Qué alegría escucharte Estaba hablando de vos Camilo Nico y yo queremos hablar con vos La voz de Cielo La voz de Cielo La voz de Cielo Sí, dale, decime Nada salió como lo planeamos Por eso Vamos a pedirte que dejes la dirección del Mandalay ¿Por qué no había Bauer? ¿Por qué no había Bauer? ¿Por qué? La verdad Pensé que me respetabas un poquito Lo voy a dejar por acá y nada No olviden Como ya dije Comentar, compartir, darle like Suscribirse al canal Activar la campanita Y seguirme En las redes sociales Que me van a estar abajo En la descripción Y nos vemos En un próximo Video Adiós No olvides Visitarme No olvides Música Música Víter 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 Just Gracias.